Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar, patrocinado por Más Que Dietas. En este vídeo vamos a hablar de 5 nutrientes para fortalecer las uñas. Lo primero, preguntaros, ¿sabéis distinguir unas uñas sanas? Bien, pues unas uñas sanas, vamos a describirlas más o menos, por lo general deben ser de un color así como rosita, con un toque más blanco, blanco rosado, cerca de la base sobre todo, y cuando las uñas cambian de color, se vuelven más pálidas o presentan unas rayitas de otros tonos, pues pueden estar indicándonos algo de que algo no va bien dentro del cuerpo, en el interior. Entonces, por ejemplo, las uñas rojas en el lecho, pues pueden estar indicando un problema cardiovascular, un color más morado o azul, puede indicar problemas de circulación, o si las vemos muy pálidas, pueden indicar una anemia, verdes también alguna vez, una infección, y blancas, pues puede ser por problemas hepáticos. También, además del color, podemos fijarnos en el grosor de la uña, que también es importante si las tenemos con un grosor excesivo, puede estar indicándonos un problema pulmonar, o si además están rugosas, es muy posible que indiquen una infección fúngica, o si son muy quebradizas, os pueden indicar una psoriasis, unos problemas sirideos, muy finitas, también pueden indicar los problemas circulatorios, y las uñas curvadas, que se conocen como en forma de cuchara, se relacionan con una homocromatosis, que es una enfermedad hereditaria, en la que se acumula un exceso de hierro, y pues ocurre esto en las uñas, ¿no?, entre otros síntomas. Y también la falta de zinc, por ejemplo, produce unas manchitas blancas en las uñas, a veces también se puede relacionar con falta de calcio, estas manchitas blancas. Como podemos ver, pues por la salud de las uñas, puede ayudarnos a saber si hay un problema interno, o de otro tipo, ¿no? Lo ideal, pues como siempre, es buscar el origen del problema, sin embargo hay unos suplementos, que también pueden sernos de utilidad, para intentar fortalecer las uñas. Bien, los suplementos que más que mejor van a las uñas, son biotina, que es conocida como la vitamina de la piel, la B8, que es la vitamina de la piel, del cabello, de las uñas, de todo lo que es la queratina, el colágeno, le va muy bien esta vitamina, y lo que hace es que estimula el proceso de duplicación celular, que las células se reproduzcan, y también esta vitamina interviene en el metabolismo de las grasas, consiguiendo el proceso que el cuero cabelludo sea más elástico, va muy bien para el pelo, y reduciendo también las probabilidades de que el cabello y las uñas también se rompa. Por ejemplo, hay un estudio elaborado en el National Institutes, Odgel, donde se evaluó los efectos de 2,5 miligramos por día de biotina, en un grupo de mujeres que tenían uñas quebradizas y muy blanditas, y al 91% de todas esas mujeres que participaron se les endureció las uñas, que es un porcentaje muy alto. Las semillas de girasol tostadas, el huevo cocido, el salmón, son alimentos que nos pueden aportar mucha biotina, ¿vale? Mucha B8. Luego vamos a hablar también de otra vitamina muy importante, que es la vitamina C. La vitamina C acelera la producción del colágeno, que es una sustancia que se encarga de que las uñas y el cabello crezcan de manera rápida y con volumen, ¿no? Para el cabello, entonces pues va muy bien. Luego también podríamos aportar silicio, que es un mineral que va a devolver la consistencia tanto al cabello como a las uñas, además reduce las arrugas de la piel. Y bueno, pues cereales integrales, contienen grandes fuentes de silicio en su cáscara, sobre todo pues avena, centena, arroz, pero tiene que ser integral, quinoa, mijo también, y todos los frutos secos y semillas son buenas fuentes de silicio, especialmente las nueces, las semillas de girasol y las almendras. De infusiones podemos destacar la cola de caballo, y bueno, pues también están suplementos, como yo suelo tomar muchas veces un poquito de silicio, de soa silicio orgánico, para asegurar un buen aporte de este mineral, que además no tiene contraindicaciones ni en embarazadas. Ya he hecho algún vídeo del silicio, lo podéis ver en el canal. Por supuesto no puede faltarnos el fin, que este mineral participa en la síntesis de queratina, que es la proteína que constituye pues la parte fundamental de las capas más externas del epidermi, de los tejidos como las uñas y el pelo. Además sabéis que va a generar para defensas, aunque no tenga claro en este vídeo, y está presente en las semillas de calabaza, las ostras tiene mucho cil, las almejas, todos los bivalgos suelen tener las almendras, el pollo, los copos de avena, las legumbres, todo esto nos puede aportar cil. También se puede suplementar, como sabéis. Y también podemos aportar azufre, a través del metil subgenilmetano, el MSM, que puede favorecer la síntesis de queratina, y la importancia en la salud de las uñas y el pelo, pues es de sobra conocida, ¿no? Por el azufre, y bueno, pues eso, el MSM pues aporta un centro orgánico que puede ayudar a mejorar la salud de las uñas. Pues eso es todo. Si os ha gustado, dadle un like, compartid, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.